Con la participación de la Compañía Independiente de Arte Escénico Contemporáneo 4x4, proveniente de Jalapa, Veracruz, iniciará el segundo Festival Nacional de Danza Contemporánea Reynosa 2013, mismo que se desarrollará en el Parque Cultural hasta el viernes 2 de agosto. El titular del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, Raúl Ríos Santiago, expuso que la intención de esta actividad es que la población tenga un acercamiento con la danza contemporánea. Hoy arrancamos también el festival, lo que viene siendo el segundo Festival Nacional de Danza Contemporánea, algo que hacía falta en Reynosa porque realmente la danza contemporánea, muy poca gente todavía la entiende, todavía no sabe por qué la danza contemporánea, de dónde se deriva, cómo surge. Y bueno, esta es una de las intenciones de este festival, que la gente poco a poco empiece a conocer un poco más hacia este género de la danza. Estaremos iniciando también en punto de las 7 de la tarde en el escenario del Teatro Principal del Parque Cultural Reynosa. El entrevistado comentó que estarán presentándose las compañías Pájaro Nube, de Guadalajara, Jalisco y Camerino 4, provenientes de la Ciudad de México, los cuales son grupos talentosos que ofrecen espectáculos artísticos de calidad. Claro, porque son eventos de alto nivel para que la gente lo disfrute, tanto la gente que sabe danza como la gente que realmente le gusta ese tipo de espectáculos como público, que se acerquen, son eventos para toda la familia y lo más importante es que no tienen un solo costo, son completamente eventos gratuitos. Río Santiago expuso que dentro de este festival también se estará desarrollando un taller que será dirigido por el reconocido coreógrafo Jaciel Neri y en el que participarán jóvenes reinocenses inmersos en la danza contemporánea. Con imágenes de Ismael Eligio para La Voz informó Abraham Pineda.